Os presento mi última radio de estilo brutalista, es decir, industrial, fuerte, resistente, hecha con el tubo de desagüe de un bidet y muy sencilla, muy simple, ya lo veréis en el esquema. Lleva el diodo de germanio, el condensador variable y las conexiones para los auriculares y la conexión de tierra y de antena. Bueno, y un bobinado hecho con hilo de cobre de 0,5 milímetros con un aislante, lo cual hace que cada hilo sea de un milímetro. Lleva hasta 6 centímetros de bobinado con dos tomas intermedias, una para la entrada de antena, de la espira 6 o así, y otra por la mitad, que es la entrada, la conexión directa con el diodo. Y creo que funciona bastante bien. Os pongo una foto de detalle del interior. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Conectamos los auriculares, la antena, una toma de tierra y, como siempre, voy a usar un micrófono para que podáis escucharlo vosotros también. Y, como ha dicho el señor Delgado, con esa mayoría es posible mantenerlo al menos durante un año. Ahora seguimos analizando, pero vamos a escuchar lo que hizo Olivia Cure. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!